Serán las autoridades policiales, en este caso la Procuraduría de Justicia en el Estado, quienes lleven el caso de los jóvenes que denunciaron acoso laboral y sexual por parte del Assistance Manager de la empresa Mazda, para que se le dé una solución a través de las investigaciones. Es un asunto que obedece literalmente a un tema de denuncia ante las instancias penales. Y bueno, en su momento tendrán que hacer la averiguación correspondiente y deslindar responsabilidades. Ante esto, señaló no afecta en nada en la llegada de empresas, además que los trabajadores guanajuatenses están protegidos por la Ley Federal del Trabajo. Con imágenes de Rosa Duarte, para Vianoticias, Blanca Mireles.